3-3 Represente, represente Es terrible, me recifre, me 3-3 Represente, represente Y hasta el 6 o 10 Y hasta el 6 o 10 2-Live Street-Live, Street-Live 2-Live Street-Live, Street-Live 2-Live Y hasta el 6 o 10 Hey, hey Yo pongo el control 1-2, 1-2 Voy sin freno, cabrón Día a día yo entreno Street-Live, huh Ellos saben cómo hacerlo Si quieren tu dinero Ellos tienen tu dinero Sigue buscando el hueso Con mis perros andan sueltos Podrás comprar de eso Pero quién tiene el respeto Cuida tu pellejo Te verás debajo el suelo Hey, hello Hey, hey, hello Black Money Dinero sucio Dinero perro Controla vuestras mentes Monopolios Blanqueamientos Esto es cierto Perdéis el tiempo Soñáis despiertos Soñando con un Rolex Y un Mercedes Pica pleitos Esto es perfecto Trappis extractos Mentes perfectas Logra la renta Roban más que hacienda Estoy en deuda No son billetes de 50 perras En tu ojo mi esperma Rap, shit, money, jerga Money, fuck with me Street dreams Street dreams Bitches, fuck with me Street dreams Street dreams Money, fuck with me Street dreams Street dreams Bitches, fuck with me Street dreams Street dreams Intentan quitarle el puesto Al que siempre fue primero Smoke Ghetto Están corriendo puestos A volver después de haber pasado un tiempo Problema resuelto Mi problema resuelvo En este juego siempre muevo Money, money, money Money, money, money Tengo, tengo Y tengo, tengo Money, fuck with me Vais de chulos No tenéis ni un duro El presente es muy oscuro Bitches, fuck with me Esas putas con chaquetas Se apoderan del dinero De los pobres Rap, shit, on the street Mira, jódete Es un peligro Cuando coges micro Así que cúbrete No tenéis ni un duro 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 No tenéis ni un duro